Esta Mutual la crearon socios y empleados de la cooperativa La Riojana que vieron una necesidad en ese entonces de darle una mano, una ayuda económica a sus propios asociados y a sus propios empleados. Entre los servicios que tenemos en la Mutual, el más fuerte actualmente es el de ayuda económica, otro de los servicios que tenemos por medio de los comercios que están adheridos a la Mutual es el de gestión de compras. Y hoy en día estamos trabajando con casi 3.000 empleados de toda la comunidad de Chilecita. Desde el Mutualismo podemos brindar a nuestros asociados y pares todas las necesidades que nos vayan surgiendo en este camino.